Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare. El día de hoy hablaré sobre las armaduras de los caballeros reales, la nueva función implementada en el servidor global, también hablaré sobre los cristales y algunos consejos para el metal factory. Primero comenzaremos con las armaduras, actualmente contamos con 5 armaduras, sin embargo en el servidor chino ya contamos con 7 armaduras, mi idea es que lleguemos a 12 o 10 armaduras, ahora cada armadura va a otorgar diferentes incrementos, tenemos los incrementos generales como son ataque, defensa y vida y los incrementos específicos como son bloqueo, probabilidad de bloqueo, resistencia al crítico, fuerza de crítico, daño de la habilidad definitiva, reducción de daño de la habilidad definitiva, control e inmunidad control, finalmente bonus de daño y reducción del daño. ¿Cómo se desbloquean las demás armaduras? Cada una de las armaduras se van a desbloquear de acuerdo al nivel de los cristales, si ustedes pueden ver aquí tengo una armadura con valor a 500, para poder desbloquear esta me pide un valor de 700, ¿vale? Entonces cuando yo suba los cristales van a poder incrementar el valor de la armadura y podré desbloquear la siguiente. Como muchos objetos del juego los cristales vienen en colores rojo, naranja, morados y azul, los puntos máximos alcanzados para una armadura serán sólo posibles con el juego de cristales en rojo. Ahora hablaremos de los cristales, como ya había mencionado encontraremos tres diferentes de colores de cristales así como cuatro tipos, los cristales 1, 2 y 3 son cristales sencillos que otorgan ataque, vida y defensa y los cristales 4 otorgan un incremento base que puede ser ataque o vida y un incremento específico, los incrementos específicos para los cristales de nivel 4 se dividen en incremento de daño o en incremento defensivo. Los cristales de nivel 4 siempre llevarán ataque como incremento base y el incremento específico sería rango de daño, crítico o incremento en las habilidades definitivas, mientras que los cristales nivel 4 defensivos llevarán vida como incremento base y el incremento específico será reducción de daño, resistencia a críticos o resistencia a definitivas. ¿Cómo colocar cristales? Los cristales 1, 2 y 3 pueden ser colocados de la siguiente manera, equilibrio, 2 ataque vida, 2 defensa vida y 2 ataque defensa. High Speed, 3 ataque defensa y 3 ataque vida. Low Speed, 3 defensa ataque y 3 defensa vida. Y de un solo tipo, 6 ataque vida que funcionaría para los digimos de tipo skill, 6 defensa vida para los digimos defensivos y 6 ataque defensa para los digimos de tipo ataque. Ahora hablaremos del cristal número 4 y sus incrementos de poder base. Los cristales que incrementan la mayor cantidad de poder base, cristales de rango de daño e inmunidad al daño, mientras que los cristales de crítico y anticrítico son los que incrementan una cantidad media de poder base. Finalmente, los cristales de incremento de las habilidades definitivas y reducción de daño de las habilidades definitivas incrementan una menor cantidad. Esto se debe ya que estos efectos solo aplican cuando ocurre un crítico o cuando ocurre una definitiva. Equipamiento final. En la versión equilibrada podríamos colocar un incremento de daño y una reducción del daño, mientras que para los equipos que tengan una alta probabilidad de empezar primero la batalla, es decir mayor velocidad, podríamos utilizar dos de incremento de daño, mientras que para los que tienen muy poca velocidad pueden utilizar dos reducciones de daño. Sin embargo, la versión equilibrada es la mejor. ¿Cómo desbloquear una nueva armadura? Como ustedes pueden ver, la armadura de ULF de Dramon me pide 700 puntos en la armadura de Jessmon. Primero deberán buscar sus mejores lunas que tengan equipadas en todas sus armaduras y colocarlas en la última. Aquí solo tengo esta disponible, la voy a colocar acá. Y bueno, buscamos moradas o alguno de este estilo para colocar. Ahora, lo que ustedes deben hacer es subir a las doradas o rojas de nivel 1, 2 y 3 de forma equitativa. Esto ayudará a conseguir puntos de manera muy rápida. Hemos desbloqueado la siguiente armadura. Ahora, deberemos quitar los mejores cristales de la armadura anterior y colocarlos nuevamente en la armadura de ULF de Dramon para desbloquear la armadura de Dynasmon. El objetivo de este método es poder otorgar la mayoría de recursos a un juego de cristales capaz que nos permita desbloquear las nuevas armaduras siguientes. ¿Cuál de estas armaduras otorga mayor poder? Bueno, la armadura con rango de daño e inmunidad al daño son las que otorgan mayor cantidad de poder base. Si la mayoría de tus digimons ultian en el primer turno, la armadura de Dynasmon incrementará el daño de las definitivas. Si tus digimons cuentan con una gran cantidad de control como lo es el equipo de las mujeres, la armadura de ULF de Dramon otorgaría ese efecto. Las armaduras de crítico ayudan mucho para los equipos de juego, mientras que las armaduras de bloqueo ayudan mucho con los equipos de tipo luz. Pero sobre todas, la armadura de Dynasmon sigue siendo las mejores. Debo mencionar que a partir de Dynasmon las armaduras repetirán sus efectos y solo incrementarán un 1%. Ahora hablaremos del metal factory. El metal factory puede constar de diferentes digimons potencias 16, 15, 14 dependiendo del nivel. Es muy importante que sepan que hay algunos digimons que tienden a ser demasiado peligrosos a sexta puerta. Empezaremos hablando de aquellos digimons que reviven como Bandemon, Serafimon, Cherubimon, Shiny Greymon Burst Mod y Mirage Gaugamon Burst Mod. Son digimons que sus pasivas les permite revivir. También encontramos aquellos digimons que tienen invencibilidad como puede ser Blitz Greymon, Cress Garurumon, Lord Nightmon, Gaiumon y Neptunemon. Otro tributo demasiado difícil de vencer es aquellos que pueden generar escudos como Darkmon, Minervamon X y nuevamente Neptunemon. Estos digimons como se dan cuenta sus pasivas les permite ganar efectos para sobrevivir más tiempo en el campo. Sin embargo, también hay digimons que en base a sus habilidades definitivas o habilidades pequeñas pueden provocar muchos problemas como puede ser Junomon, Lord Nightmon, Blitz Greymon, Shiny Greymon Burst Mod, Gaiumon y Vulcanos Mod. También tenemos aquellos digimons que tienen una gran curación lo cual los hace persistir demasiado en la batalla como es Venusmon, Blitz Greymon, Raflesimon, Neptunemon y Mirage Gaugamon Burst Mod. Finalmente, para los efectos de control como Venusmon, Junomon y Mervamon mencionado esto, debo decir que aquellos digimons que tienen la mayor dificultad llegan a ser Lord Nightmon por su alta reflexión. Utilizando digimons como Jessmon X que impide el daño de reflexión y utilizar un digimon altamente defensivo o con escudo capaz de aguantar la definitiva nos ayudará a que Lord Nightmon no ultee a un digimon extremadamente poderoso. Además de que a veces cuenta con bufos extremos en la arena que le permiten ganar una gran cantidad de furia. Shiny Greymon Burst Mod se convierte en un verdadero desafío cuando se encuentra combinado con Mirage Gaugamon Burst Mod. El ataque combinado hace que ataque a todos los objetivos. Sus mejores opciones al igual son Jessmon X. Hacerlo que se retire del campo de batalla sería su mejor opción. Sin embargo, hay que tener en claro que algunas misiones tienen bufos extra los digimons donde evitan algunos efectos de control, inclusive el efecto de abandono de campo de Jessmon aunque esté al 100%. Gaiumon Al eliminar a Gaiumon tendríamos un digimon que durante dos turnos va a estarnos molestando sin poder eliminarlo. Tiene un alto daño, la mejor manera de lidiarlo es eliminarlo lo más rápido posible y utilizar efectos de reducción de furia sobre él. Minervamon X. Ella es el digimon que puede ser más complejo para todo un equipo, ya que puede otorgar escudos, puede regenerar su propio escudo al matar un digimon, incrementa la probabilidad de críticos, si se encuentra con mujeres ignorará la resistencia y finalmente su cuarta genética le permite generar una marca que puede bloquear un ataque por turno durante tres turnos. Esa marca se puede regenerar y puede aplicar a todo nuestro equipo, lo cual es terminarla lo más rápido posible evitaríamos que se genere esta marca durante más tiempo. Finalmente Neptunemon, Neptunemon es un digimon que es la versión anterior a Cranimon X, puede reflejar daño, tiene escudos, curaciones, invencibilidad, un digimon extremadamente poderoso. Sakuyamon X es la mejor opción para enfrentar este digimon, ya que al ponerle la marca todas las curaciones que este digimon gane, se negarían. Espero les haya gustado esta pequeña guía, traté de enfocar lo mejor para ustedes tratando de analizar cuáles serían los mejores incrementos, si tienen alguna duda no duden en escribir. Soy Yoshi y nos vemos hasta la próxima.